Pasen adelante Pasen adelante Pasen adelante No, no bastante Hay tese Hay tese Y esa es la hermana del boltero ¿Qué ella ha hecho? Yo siempre vengo a grabar Yo siempre vengo a grabar Tenía meses de novedad Gracias por ver el video 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 Yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video